Ouch, mi cabeza, ah, ¿qué pasó anoche? ¡Saula Mandujaneski! ¡No! Me da más miedo decir esa palabra que no me bajen la regla. ¡Aplausos! 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 No te sigo, de verdad. ¿Y qué haces aquí? Bueno, bebé Dios, está durmiendo. El cacho en esta mano. No te sigo, de verdad, no te sigo, de verdad. Gracias, gracias. A Chisus de Copa le presentaron el vino y te animaste el culo del pelo. Mejor que le presenten a José José para que entiendan los estragos del alcohol, wey. Mi superpoder es convertir el agua en vino, no en cerveza. Por eso te mandamos a Loxo, cabrón. Gracias. Oye, ¿no se supone que este es un resumen de mis presentaciones? Claro que no, porque yo también hago stand-up. Además, el canal se llama Reflexiones con Saúl Mandujano. ¿Y tú cómo entraste a mi casa? Tengo llaves. ¡Hola, muy buenas noches! ¿Cómo están? En lugar de que te griten, te respeto. El cuerpo, tu decisión. Mamacita, te ves bien y te pende y te empoderan. No, mamá, te tiraste muy italiano, ¿no les ha pasado? No, 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 no. Y le dicen, no, seré esa mina ni me roba, pero si andas no chupando las pelucas. It's true, la, 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 la. Estos sonidos así, tengo hipos o no, ¿verdad? Muchas gracias gente Muchas gracias por estar en la facultad Y espero que les sigan en mis redes sociales Gracias por ver el video